Vamos a revisar todas las ofertas de luz que tiene actualmente la compañía Naturgy para ver cuál de ellas es la mejor o al menos cuál es la mejor para cada caso en concreto dependiendo del tipo de consumo, casa, negocio, etc. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a Google y por ejemplo yo he puesto oferta a luz Naturgy y la primera que nos sale esta o por ejemplo esta le damos y nos lleva a esta página. Lo primero que quiero decir también es que no tiene por qué la mejor oferta de luz o más barata de Naturgy ser la mejor de todo el mercado porque puede que haya otra compañía que tenga una mejor oferta con mejores precios y mejores condiciones. Así que vamos a ver de todas las que tiene Naturgy cuál es la mejor o cuáles son las mejores para cada caso en concreto porque no siempre hay una única oferta que es la mejor para todos. Todo esto vamos a explicarlo tanto para particulares como para pequeñas empresas. Bien lo primero que podemos ver es que cuando aterrizamos en esta página nos vamos a centrar en el hogar entonces tenemos hogar luego tenemos negocios que nos lleva a esta de aquí negocios o empresas y luego tenemos pues también para comunidades y para grandes clientes lo veremos un poquito por encima pero nada muy breve. Así que nos venimos a la página principal donde llegamos que es donde el 90% vais a querer que es para viviendas. Primero nos dice Naturgy salta a la tranquilidad con un precio fijo de luz a 0,1149 11 céntimos y medio durante un año y sin permanencia. Contrata tranquilidad. Pensad que siempre las compañías de luz así como muchos negocios van a jugar siempre un poco con las emociones. Contrata tranquilidad no tengas sorpresas en tus facturas contratando esta tarifa plana entonces siempre van a vender eso la emoción la tranquilidad la seguridad. No hagáis caso de eso porque al final lo único que interesa es esto el precio ver que eso es realmente y luego si tiene servicios adicionales que encarecen la factura aunque no te lo pongan aquí pero hacen que esto sea más caro. Eso es lo más importante. Así que aquí básicamente en gas tenemos tres opciones tarifa por uso de luz tarifa plana zen y tarifa noche. Siempre veréis que las tarifas les llaman de una forma u otra para que os generen mayor confianza o que os sintáis más identificados con esa tarifa pero al final muchas veces ya hemos visto en otros vídeos revisando otras tarifas de otras compañías que luego hay 10-12 tarifas y resulta que realmente son tres tarifas pero las llaman con diferente nombre porque lo que interesa son los precios como este y al final es el mismo en muchas tarifas. Gracias por ver el video.